Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con el rework de Kale, no está nada mal, la verdad, la he estado probando y la verdad es que mola mucho, he recogido mucha información sobre el campeón en sí. Antes de seguir, deciros que agradezco de corazón los likes, agradezco de corazón los comentarios, dejadme en los comentarios también qué campeones queréis que siga trayendo. En la esquina inferior izquierda tenéis unas campanitas, salen al lado del botón de suscribirse y si la activáis es para recibir notificaciones de cuando subo un vídeo, hago una guía o incluso hago un directo. Ya sabéis que en esta guía os explico las habilidades del campeón, cómo se maximizan, las runas más utilizadas en el meta actual, al igual que los objetos en el meta actual. Más o menos, bueno, los que se están probando ahora, que parece que son más o menos los mejores. Y también pues eso, os puedo llegar a dar a lo mejor algún consejillo y nada más que decir, espero que os guste la guía. Bueno chicos, vamos a ir con las habilidades del rework de Kale, vamos a empezar por la pasiva, los ataques de Kale mejoran cuando sube de nivel y gasta puntos de habilidad. Nivel 1, ferviente, los ataques básicos aumentan la velocidad de ataque un 6% durante 5 segundos, este efecto se puede acumular hasta 5 veces. Con el máximo de acumulaciones que él experimenta exaltación, lo que le otorga un 15% de velocidad de movimiento al dirigirse hacia campeones enemigos. Vamos a probarlo, vamos dando básicos primero y aquí sale pues la acumulación, aumenta su velocidad de movimiento, pone 2, 3, 4, 5. Y aquí estamos en el máximo, aumenta su velocidad de ataque, él es perfecta para a lo mejor entrar, ponerte a darle hostias al campeón y aprovechar el máximo tiempo posible hasta que fervor se termine disminuyendo. Luego está la de nivel 6, ardiente, los ataques con exaltación desprenden oleadas de fuego que infligen 10 más el AP que tengáis más el AD que tengáis de daño mágico. Esto de la exaltación es lo de que él experimenta exaltación, lo que otorga un 15% de velocidad de movimiento al dirigirse hacia campeones enemigos. Así que esto está hecho, lo más importante con Kale es la velocidad de ataque, sobre todo al principio, por esto del nivel 6, ¿vale? Del nivel 1 al nivel 6 se suele pillar un ítem, que luego os explicaré, que es eso, velocidad de ataque 100%. Ahí está, ¿vale? La acabamos de subir de nivel y entonces le salen dos alitas del culo. Y lo que hace esta es, como os he dicho, los ataques con exaltación, lo que, vamos, con el máximo de cargas y demás, es desprender una oleada del fuego que infligen 20 más este daño. Vale, vamos a probarlo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí están, ¿vale? Esto es lo del fuego. Será que está bastante bien porque con el máximo de acumulaciones, mirad, desprende bastante, tiene bastante rango. Y lo bueno que tiene esto es que también le haces daño a las oleadas que estén detrás, ¿vale? Así que Kale es perfecta para las teamfights a la vez que para pushar la línea. Nivel 11, alzada. El alcance de ataque aumenta un 550, lo cual es muchísimo. La velocidad de ataque con exaltación por acumulación y aumenta un 10%. Vamos, ya sabéis que para alcanzar la exaltación, que es lo que otorga el 15% de velocidad de movimiento, necesitamos todas las cargas, que son 5. Si las cargas, Kale no está tan bien, pero si eres capaz de conseguirlas, vamos, es acojonante este campeón. Yo diría que está bastante roto ahora. Yo creo que en el siguiente parche lo nerfearán un poco porque ahora mismo yo creo que está bastante rota. Ahí está, ¿vale? Ahí está. Le salen pues otras dos alas, todo chulis. Al final, joder, se va a llenar de alas esto. Vale, y entonces tiene muchísimo más rango. Se nota, es que mirad, de aquí a aquí, que parece una EZ, no me jodas. Y encima, adquiere lo de la pasiva este del nivel 6, lo de que desprendo en oleadas. Así que es que es la hostia. Sí que es verdad que las oleadas dependen mucho de la distancia del campeón en sí. Mirad, por ejemplo, si le pegamos desde aquí, la oleada llega aquí más o menos. A este no le da, pero si nos acercamos aquí, a este sí que le da, ¿me entendéis? O sea, sé que la oleada va mucho también en cuanto a la cercanía de la propia Kayle. Así que tened mucho esto en cuenta, sobre todo al farmear minions. Si queréis farmear una oleada de minions muy rápido, pues os pegáis al minion en vez de utilizar el alcance. Y entonces farmeéis muchísimo más rápido. Y luego al nivel 16, trascendental. Kayle permanece siempre con exaltación. Las oleadas de fuego infligen naño verdadero. Ahí está, ¿vale? Ahora es dorada. Tiene las mismas alas en el culo y en la espalda, pero ahora tiene doble espada. Lo cual está súper mega chuli. Y como os dije antes, pues eso, ¿no? Ahora lo de... Pero me hace siempre con exaltación. Así que ahora siempre tiene las oleadas. Y la velocidad de ataque esta. La velocidad de movimiento hacia un campeón enemigo. Y la verdad es que es la hostia porque... Eso sí, las oleadas, el ataque, lo que sale detrás... Vamos, la onda, que no me sale la palabra. Sigue siendo exactamente igual, ¿vale? Si está muy lejos del objetivo, a este no le da. Pero si está cerquilla, pues sí que le termina golpeando. Aún así, más o menos, digamos que este es el rango... No, este no. Este es el rango. Vamos a ir con la Q, rafaga radiante. Invoca una espada celestial que se detiene y alcanza a un enemigo. Tan simple como este es su alcance. Disparas. Y termina pegando, ¿vale? Y lo bueno es que sale una minibarra, pero es que es tan corta que puedes tirar la Q y seguir dando básicos. Y bueno, la espada inflinge 250, más el AP que tengáis. Daño mágico al objetivo y los enemigos que tiene detrás. Ralentiza un 50% durante 2 segundos y reduce la armadura y la resistencia mágica un 20% durante 3 segundos. Esto está bastante bien porque además de ralentizar, lo cual no está del todo mal, esta habilidad tiene bastante alcance. Se suele utilizar mucho o bien al principio para reducir la armadura y la resistencia mágica y aprovechar las hostias que damos desde el principio. O bien se suele utilizar más o menos, no al final, pero sí cuando se tienen las acumulaciones máximas, ¿vale? Se aprovecha el compás letal, que la runa está de aquí, aumenta su velocidad de ataque. Y en ese momento es cuando yo os diría de lanzar la Q, ¿vale? Y bueno, os lo dije antes, pero aún así aprovechar muy bien el tema de la Q, ¿vale? Parece una tontería, pero no lo es sobre todo porque ralentiza y es durante 2 segundos. Y gracias a ello a lo mejor puedes sacar las acumulaciones mucho antes. Así que cuando vayáis a ir a por un campeón, tienes la Q. Y lo bueno de la Q es que es muy fácil darla, porque tiene, bueno, tampoco es que tenga aquí un alcance de hostia, pero sí que tiene un buen alcance. ¿Qué pasa? Que si hay minions, por ejemplo, imaginaos que hay minions por esta zona. Y entonces el campeón está detrás y pues se fía, ¿no? Dice, bueno, no creo que me dé. Utilizar ya todas los minions, en plan tirar una Q, a la par de que, ¿ves? Es que mirad. Yo doy a este y ya da a este, porque da los que tiene detrás. ¿Veis? Solo con dar a este, ¿veis? Digamos que es como que se agranda el tema de la Q. No sé si os ha habido cuenta, este es su alcance, pero si consigues dar a este, ¿veis? Termináis dando a este también. Por eso mismo, ¿eh? Hay que aprovechar mucho el tema de la Q. Tiene muchísimo alcance, así que yo os diría incluso que empezaseis utilizando primero a la Q para entonces meterte contra el campeón enemigo. Hay que aprovechar el tema de la W y la E, a lo mejor, para la velocidad de movimiento y la hostia esta de la E. Pero, desde luego, intentar iniciar con la Q. Por eso mismo, ¿vale? Porque ralentiza y no solo a él, sino al que tiene detrás. Y gracias a la W incluso puedes lanzar la Q, darle básico, si cuando quieras. Y a lo mejor el que hace flash, pues te tira la W y a lo mejor hasta la alcanzas. Porque es que mirad lo que corre con la W. Y si no la alcanzas, pues mirad, las toca las pelotas ahí a dos manos y encima pues agasta el salto, agasta el flash. Eso como veáis. Ahí está la W, gracias a Celestial. Tiene todo ese alcance, Kale y el campeón aliado objetivo aseguran un 180 más el AP. Tengáis de vida ahí y obtiene un 50% más 1% de velocidad de movimiento durante 2 segundos. Vale, lo bueno de esto es que cuanto más AP tenga, por eso mismo la W está bastante rota con esta, con Kale. Con el rework, porque va bastante AP el personaje. Después se compra incluso el sombrero de Rabadón, por ejemplo. Que es un ítem que da muchísimo AP. Así que imaginaos, os curáis muchísimo y encima, veis, corréis bastante más durante este intervalo de tiempo. Y lo bueno es que vamos a poner aquí un aliado de prácticas. Se lo puedes dar a un aliado, ¿vale? Y ese aliado corre durante, pues, ese tiempo. Lo bueno de esto es, a lo mejor para iniciar una teamfight, si veis a una lista o algo así, pues, a lo mejor le podéis dar la W y él lo puede aprovechar para meterse en la teamfight, coger a alguien y entonces, luego ya, pues, aprovecharte y darle un poco lo que viene a ser por detrás, ¿no? Luego está la E, que es la habilidad que se maximiza. El filo purificador, la pasiva. Los ataques infligen 30 más el AP que tengáis, más el AD que tengáis, daño mágico adicional. Por eso mismo, esta habilidad es bastante importante, ¿vale? Ya solo por la pasiva es la que se maximiza, porque encima los ataques infligen más daño. Y luego está la activa. El siguiente ataque de Kale es, a distancia, infligen un 20% de la vida que le falta al objetivo como daño mágico adicional. Este ataque, que diga, lo siento, mejora cuando Kale alcanza el nivel 6, lo que provoca que explote cuando alcanza su objetivo e inflige daño a los enemigos cercanos. Se puede utilizar para quedarte las kills. La R, veredicto divino, que vuelve invulnerable a un campeón aliado durante 3 segundos. Vamos, puede ser o tú o incluso otro, ¿vale? Se lo puedes dar a este o te lo puedes dar a ti. Que es lo bueno, que mientras está cargando no puedes tirar otra cosa. ¿Ves? No puedes tirar la W, como acabo de intentar hacer, ni la E ni la Q. Pero sí te puedes mover. Más lentamente, pero mira, te puedes mover. No, no, más lentamente no. Sí que es verdad que tiene la misma velocidad. Fallo mío. ¿Veis? Te puedes mover y entonces pues cae en espadas del cielo y pues mete una hostia ahí flipas. Todo es lo que hace la ulti, ¿vale? Te vuelve invulnerable y encima te puedes mover y caen espadas del cielo. O sea, si para iniciar una teamfight no está todo mal. Tú lanzas, pum, pum, y toma. Cae en espadas del cielo que mete un huevo. Para iniciar una teamfight no está del todo mal. Hay gente incluso que se suele pillar a veces el reloj de Zhonya's. ¿Por qué? Porque además de que te da peita, armadura y esas mierdas. Lo bueno que es que puedes iniciar la teamfight, aprovechar un poco el tema de la ulti para volverte, pues, invulnerable. Y que es lo bueno, que la gente entonces termina diciéndose, vale, ahora aquí no tiene la ulti. Vamos a por ella y la matamos. Y entonces ahí justo, después de lanzar la ulti, pa, das de hostias, aprovechas un poco y cuando se vayan a lanzar a ti, pa, pones el Zhonya's. Y a lo mejor tu equipo, si es un poco listo, que no suele serlo, pero si es un poco listo, pues aprovecha de ese Zhonya's, que la gente nos espera y pues aprovecha. Joder, es que macho, que distancia tiene, tío. La hostia. Y eso, y entonces, pues, tus aliados se pueden aprovechar de ello. Y bastante bien. Pues la gente, pues, los enemigos te están mirando solamente a ti. Están atentos a ti por haber iniciado la teamfight o similar. Es invulnerable a la EC. Imagínate un Twitch con las espadas que caen del cielo, con un escudo divino. A la par que, pues, ves, que termina dando básicos. Imaginaos un Twitch aquí con la ulti, disparando, mientras hace invulnerable. Pues te cagas. Los summoners que se suele pillar con Kale. Si vas en top, me pillo a prender. Porque prender no está del todo mal en mid, por ejemplo. Pero se suele jugar con TP, ¿vale? Se me ha olvidado cambiarlo. Se suele jugar con Flash y teleportar. También se puede jugar con prender. Si creéis que a lo mejor podéis reventar en línea y vais a jugar muy agresivo, pues a lo mejor os puede reventar el prender. Pero yo os diría TP casi en todas las líneas. ¿Por qué? Porque lo más importante con Kale es farmear. Sin parar. Intentar farmear y usar la línea todo lo que podéis. Cuanto más nivel consigáis, mejor. Porque es un campeón que cuanto más nivel va mejorando. Así que cuanto antes lleguéis al nivel 6, mejor. Y cuanto antes lleguéis al nivel 11, mejor. Y al 16, pues mejor. Deciros que con la nueva Kale se maximiza primero la E, de ahí la Q y por último la W. Y siempre que podáis la R, al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Bueno chicos, esta es la runea más recomendada en el meta actual con Kale S9. Yo os diría con paz letal, por lo que os dije en las habilidades, en los 1.5 segundos, después de dañar a un campeón, obtienes un 40-110% de velocidad de ataque, según el nivel, durante 3 segundos. Al atacar a un campeón, el efecto se prolonga a 6 segundos. Vamos, que tiene un enfriamiento solo de 6 segundos. Compaz letal te permite sobrepasar el límite de velocidad de ataque temporalmente. Por eso está tan bien con la pasiva. Porque además de que, por esto último que hemos leído, de que te permite sobrepasar el límite de velocidad de ataque, además de eso, te ayuda a llegar antes con la pasiva y luego se terminan intercambiando el límite entre la pasiva y el propio compaz letal. Porque tiene un enfriamiento solo de 6 segundos. Así que si lo usáis bastante bien en una teamfight, flipáis. Luego está triunfo, los asesinatos y existencias hacen que recuperes un 12% de vida que te falte y otorga 20 oro, cosa que está muy bien. Leyenda presteza, evidentemente, cuánta más velocidad de ataque. Esto está clarísimo. Obtienes un 3% de velocidad de ataque y un 1.5 adicional, porque la acumulación de leyenda, esto está clarísimo. Y luego está golpe de gracia. Infliges un 7% más de daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Cosa que viene muy bien, sobre todo por lo que os comenté de la E. La E, cuando ya estás al nivel 6, mete un ostión que flipas. Así que a lo mejor hasta para las gitear a algún campeón, pues te viene bastante bien. Golpe de gracia, porque aún así encima le infliges más. Y luego está dominación. Vale, aquí viene la cosa un poco complejilla. Hay gente que se pilla dominación y hay otra gente que incluso se pilla brujería. O si veis que el enemigo contra el que te ha tocado es un poco agresivo, pues a lo mejor hay gente que se pilla incluso valor. Vamos a empezar con dominación. A mí me gusta pillarme esto. Sabor a sangre, te curas cuando dañas a un campeón enemigo. Cosa que es muy fácil con Kale. Tiene 20 segundos de enfriamiento en la putada. Y luego cazador voraz, te curas un porcentaje del daño que infliges con tus habilidades. Y con las habilidades es muy fácil golpear. Con la Q es muy fácil golpear al enemigo al igual que con la E. Y encima con la W, como obtienes velocidad de movimiento, pues es mucho más fácil. ¿Qué es lo que pasa aquí? Sí que es verdad que en brujería está banda de mana. Que pensad que Kale es un campeón que sobre todo al principio gasta muchísimo mana. Así que yo incluso os aconsejaría pillaros brujería. Golpear a un campeón enemigo con una habilidad aumenta permanentemente tu mana máximo en 25 hasta 250 de mana. Tras llegar a 250 de mana y final el restauro es un 1% de mana que te falte cada 5 segundos. Tiene un enfriamiento de 15 segundos. Este está bastante bien por las habilidades de Kale. Porque ya sabéis que Kale a nivel 1 pues tampoco es que haga mucho y es cuerpo a cuerpo casi. Y pues sí que te pueden terminar tocando un poco lo que vienen a ser las bolas ahí a dos manos. Así que os aconsejaría lo mejor banda de mana. Y luego en esta he visto mucha gente que se pide a trascendencia. Obtienes un 10% de reducción de enfriamiento cuando alcances el nivel 10. El acceso a la reducción de enfriamiento se convierte en PH o DEA o sea AD que diga. O sea ese poder de habilidad o daño de ataque. Te puedes pedir también celeridad o la bonificación de velocidad de movimiento. O son un 10% más efectivas sobre ti por el tema de la W que no le viene nada mal. Concentración absoluta. Mientras está por encima del 70% de vida obtienes daño a la tabla adicional. Cosa que está bastante bien porque con Kale como te curas puedes llegar a estar siempre por encima del 70% de vida. Y gracias al W es muy fácil alcanzar al enemigo. Así que puedes aprovecharla bastante para hacer mucho daño. Si veis que el equipo enemigo tiene mucho AP a lo mejor poco después de lanzar la definitiva obtienes un aumento de velocidad de movimiento decreciente que dura 2,5 segundos y te permite atravesar unidades. Cosa que está fenomenal por lo que os acabo de decir de cuando tiras la ulti. Imaginaos que os tiráis la W justo la ulti que es un combo. Así obtenéis más velocidad de ataque mientras tenéis la ulti puesta. Y encima tiene Campa del Limbo que obtienes un aumento de velocidad de movimiento decreciente durante 2,5 segundos. Después de lanzar la definitiva. Así que imaginaos esto junto con la W y la ulti. La verdad es que esta habilidad está bastante bien sobre todo para iniciar teamfights. Pero Láser estaría bastante bien si fuera el support pero cosa que no. Porque Kale el support me da a mi que no. Aunque si que cura eh. Y puede ser gracioso. Hombre yo creo que a lo mejor hasta lo termino probando. Una kill support puede estar bastante guay ¿no? Con las habilidades que tiene ahora con la Q por ejemplo. Que toque y las bolas a dos manos encima cura al aliado. Pero puede estar interesante. No os digo que no. Luego si el equipo enemigo tiene mucho AP. Yo os diría de pillaros Orbe Anulador. Obtienes un escudo de daño mágico cuando el daño mágico te deja con poca vida. O sea si cuando llegas a un porcentaje de vida. Como pone aquí. El daño mágico reduzca tu vida por debajo del 30%. Obtienes un escudo que absorbe 40-120 de daño mágico según el nivel. Esto si te toca un AP en línea. A lo mejor vas a EAM y te suele darle un Ale Blanco. O yo que sé una Karma o algo. Pues a lo mejor Orbe Anulador te puede venir bastante bien. Por el escudo que obtienes. Esto está hecho para APs ¿vale? Si el equipo enemigo tiene mucho AP. Píllate el Orbe Anulador si o si. Pero que así por cojones. Y luego en esta yo a lo mejor pues eso. Os diría pues el anillo. Así que eso ya es dependiendo de como vosotros veáis el Percal. Luego hay gente que se pilla, se avecina a Tormenta. Si cree que la partida va a durar bastante. Ya sabéis que cada 10 minutos te da más a PH. Luego te da más PH. Más, más. A los 20, a los 30, a los 40, a los 50. Si la partida cree que se va a alargar. Se avecina a Tormenta es de las mejores opciones. Bueno esta es la build más utilizada en el meta actual con Kale. Se parece mucho a la anterior sinceramente. Se empieza con poción de corrupción. Ya sabéis que es un campeón que empieza o bien en top o bien en mid. Le viene muy bien la poción de corrupción. Porque encima consume una carga para recuperarse 125 de vida. Y 75 de mana durante 12 segundos. Cosa que junto con banda de mana le viene muy bien. Y otorga toque de corrupción. Durante ese tiempo obtiene un máximo de 3 cargas. Y se rellena al visitar la tienda. Así que es verdad que hay mucha gente que cuando se pilla poción de corrupción. Que se pilla todo el mundo. Aprovecha esas 3 cargas y entonces se pilla las runas que os dije antes. Las de dominación. Esas de te curas y te curas. Te curas al atacar y te curas al golpear con una habilidad. Y encima lo bueno es que luego tiene toque de corrupción. Que los hechizos y ataques de daño que emanan a los campeones enemigos. E infligen 15-30 de daño mágico durante 3 segundos. La mitad de daño en el caso de hechizos de efecto en área o de daño prolongado. El daño aumenta según el nivel del campeón. Poción de corrupción se puede usar incluso con la vida y el mana completo. Es cosa que hay mucha gente que no sabe. Si veis que a lo mejor te va a gankear vuestro campeón de jungla. Pues utiliza la poción de corrupción aunque tengáis toda la vida. Así que améis al enemigo y yo que sé. Le quitáis más. Luego después está el diente de Nashor. Yo os diría de pillaros a Gihon. Porque así farmeáis bastante mejor. Primero a Gihon y luego ya el Códice Diabólico. Esto ya dependiendo del enemigo. Si te toca un enemigo cuerpo a cuerpo. Pues a lo mejor a Gihon te viene bastante bien. Pero si te toca un equipo, un enemigo en línea. Que es a distancia. Yo os diría Códice Diabólico. Porque vais a tener que farmear mucho de los primeros niveles con la Q de Kale. Así que a lo mejor os vendría mejor Códice Diabólico. Pero si es cuerpo a cuerpo, la Gihon. Pero eso ya como vosotros veáis, ¿vale? Dejadmelo en la caja de comentarios. Que es lo que opináis vosotros al respecto. Pero bueno, después de eso os pilláis diente de Nashor. Y de ahí las Grevas de Berserk. Lo que hace mucha gente es que se pilla el Códice Diabólico. Y después del Códice Diabólico se termina comprando las Grevas de Berserk. Digamos que es pues eso, ¿no? Porque además valen 1100. Y esto vale 1100 también. Por eso mismo hay mucha gente que opta por pillarse primero estado de AP. Y luego quizá pillarse la Grevas de Berserk por la velocidad de movimiento. Que le viene bastante bien. Pero eso como vosotros veis, ¿vale? Luego está Sable Pistola Hex. Que lo que hace la gente es que se pilla primero el Revolver Hex. Pasiva, proyectil mágico. Inflinge, bueno, además de que te da 40 de daño de ataque. Que es una barbaridad. Inflige daño a un campeón enemigo con ataques básicos. Causa 50-125 de daño mágico adicional. Y 40 segundos de enfriamiento que comparten el resto de objetos Hex. Que por desgracia no se suele pillar ningún otro Hex. Pero bueno, igual. Y la activa única, proyectil fugaz. Inflinge 100 medios 75-253. Más 30% del poder de habilidad. Ya sabéis que se suele pillar full AP. Casi la nueva Kale. Y daño mágico y ralentiza un 40% al reducido movimiento del campeón objetivo durante los segundos. Cosa que puede venir muy bien junto con la Q. Eso sí, nunca utilicéis las pistolas junto con la Q. Intentar utilizar primero la Q y luego ya el sable. Yo creo que es casi la mejor opción. O el sable y luego ya la Q. Pero pasados dos o tres segundos más o menos. Porque si usáis las dos a la vez. A lo mejor no aprovecháis la ralentización. Parece una gilipollez pero la ralentización a un campeón enemigo se puede notar bastante. Después está la partición del Lich. Que está muy rota por el tema de la pasiva única. La hoja encantada. Además de que te da 80 de poder de habilidad. Te da velocidad de movimiento. Reducción de enfriamiento. Y 250 de mana. Lo cual no está nada mal. Y luego la pasiva única hoja encantada. Tras usar una habilidad. Como la Q o la W o la E o la ulti. El siguiente ataque básico inflige 75% de daño de ataque básico. Que con la pasiva está bastante bien. Con la pasiva está del golpe de choque este. La onda expansiva que digamos. Más 50% de daño de poder de habilidad. Va full AP. Así que perfecto. Y como daño mágico adicional al impactar. 1,5 segundos de enfriamiento. Además el enfriamiento que tiene es muy bajo. Por eso mismo os digo siempre que no utilicéis todas las habilidades de una. ¿Vale? A lo mejor la E al rato. Y después a lo mejor la W si ves que se escapa o similar. Y que es lo bueno que tiene 1,5 segundos de enfriamiento. Si sabéis utilizar muy bien las habilidades. Y no uséis todas ahí de una. Podéis aprovechar el basicazo este de predicción de liche. Que es que parece una tontería. Pero el siguiente ataque básico. Inflinge un 75% del daño de ataque básico. Y más 50% del poder de habilidad. Mete una burrada. Luego está el sombrero mortal de Arrabadón. Que lo que hace es da 120 de poder de habilidad. Que se te va de la mano. Y encima la pasiva única aumenta un 40% el poder de habilidad. Ya con esto revientas a más no poder. Y de ahí está el cetro de cristal de Relay. Te da 300 de vida. 90 de poder de habilidad. Y la pasiva única. Los hechizos y habilidades de daño. Reduce la velocidad de movimiento del enemigo un 20% durante un segundo. Si veis que el Equipo enemigo tiene muchísimo tanque. A lo mejor lo que podéis hacer es vender el cetro y cristal. Y compraros el bastón del vacío. Que te da 70 de poder de habilidad. Y más 40% de penetración mágica. Lo bueno de esto es que contra tanques. Como un Garen por ejemplo le viene fenomenal. Esto es si el Equipo enemigo tiene mucho tanque. Ellos están jodiendo mucho. Porque últimamente se está jugando mucho en plan Equipo de Full Tanque. Y ya está. Así que esta no está nada del todo mal. Luego ojalá que Furiaguincho esta le deja un poco aparte. Le da hora pausad el vídeo si queréis y leerlo entero. Porque no estoy del todo seguro si termina rentando. Así que es verdad que te da AD, AP y encima velocidad de ataque. Que está bastante bien. Pero sí que últimamente solo con el diente de Nashor ya de por sí hace bastante. Aunque este ítem yo os aconsejaría probarlo. Y me encantaría que dejaseis en los comentarios que opináis sobre pillaros oja de guincho o con la nueva Kale. Dicen que no renta del todo. Pero yo creo que más o menos sí que puede terminar rentando y bastante. Por el tema de la pasiva y eso. Pero bueno, dejadme en la caja de comentarios que opináis. Pausad el vídeo ahora y leéis todo lo que tiene. Luego hay mucha gente de Sepia el sello oscuro. Que evidentemente te da por debilidad. 25 de curación adicional con pociones. Por eso la poción de corrupción le viene fenomenal. Y 100 de maná. Este ítem lo está usando todo el mundo casi de primera. Se pilla esto. Bueno, se pilla la poción. Y luego se pilla el sello oscuro y no es coña. Se pilla la poción de corrupción. Se pilla un sello. Y después ya se empieza a pillar el aguijón o el codice diabólico. Pero todo el mundo se está pillando el sello oscuro. Que otorga 3 de... Más 3 de poder de habilidad por acumulación de gloria. Y la pasiva única todo o nada. Otorga 2 de gloria por matar a un campeón. O 1 de gloria por ayudar. Hasta un total de 10 de gloria. Al morir se pierden 4 de gloria. Evidentemente en mid sí que se está pillando mucho en top. A lo mejor no tanto. Pero en mid se está pillando mucho. Ya sabéis que a mid puede gankear tanto en top como en bot. Y que él puede pusear la línea un poquillo rapidillo. Así que... Pues ya sabéis. Eso ya dependiendo del equipo enemigo. Pero probad esto del sello oscuro de primera. Bueno, después de la poción. Que no está del todo mal. Y bueno, además. Esta es la build más utilizada. Vale. Bueno, el sello oscuro lo pongo aquí. Además, luego no se mejora. Al robar más de Mejai. Se le pone el sello oscuro. Y luego ya pasan de él. Lo terminan vendiendo. Y al final, cuando se vayan a pillar el último ítem. Pues lo venden. Y ya está. Luego ya sabéis. Si el equipo enemigo tiene mucha ralentización. Y mucho AP. Pues os pilláis Porta de Mercurio. Resistencia mágica. Y te da tenacidad. ¿Qué significa tenacidad? Que se reducen la duración de aturdimiento. Ralentizaciones. Provocaciones. Miedo. Silencio. Cegueras. Cambia de forma. Y movilizaciones. Pues eso es. Stunts y demás. Y luego está la Stabil Ninja. Que está hecha. Pues eso. Para cuando peleas contra campeones AD. Daño de ataque vamos. Porque te da armadura. Y bloquea un 12% el daño de los ataques básicos. Que a lo mejor te sale en jungla un Twitch. Y el ADC enemigo va muy bien. Como por ejemplo una Tristana que vaya fedeadísima. Pues a lo mejor vendís grebas de Berserk. Y os pilláis. Pues está bien ya. Que os puede venir bastante bien. Pero bueno. Como ya os he dicho antes. Esta es la build más utilizada. Junto casi con el sello oscuro. Y por nada más chicos. Ha sido un placer. Espero que os haya rentado la guía. Espero que hayáis aprendido algo. Como os dije al principio. Os agradecería darle a la campanita. Que está al lado del botón de suscribirse. Para así. Recibir notificaciones. De cuando subo un gameplay. Y subo una guía. O hago un directo. Deciros también. Que agradezco el corazón. Los likes. Y los comentarios. Dejarme en los comentarios también. Que campeones queréis que siga trayendo al canal. Que guías queréis que siga trayendo. He traído a Kale. Porque me la han pedido. En el último vídeo que subí. Me la han empezado a pedir a lo bestia. Así que mira. Ya la tenéis. Y que más deciros. Tenéis en la descripción. Mis redes sociales. Facebook. Twitter. Twitter. Instagram. Espero que os renten. Y bueno. Nada más chicos. Ha sido un placer. Y hasta el siguiente.